Saludos y bienvenidos a un video más en el cual estaremos hablando de Warframe, y es que realmente este mes es bastante especial, ya que a como saben, y si no lo saben ya se los estaré contando, nuestro juego se ha unido por un año más a la campaña de lucha contra el cáncer, con la cual se ha puesto por meta la donación de $100,000 para apoyar la investigación que salva vidas a través de la organización The Princess Margaret, esto además de ser una campaña para promover la solidaridad y las buenas acciones, también representa una oportunidad para que la comunidad del juego pueda obtener bastantes recompensas por cada meta que vayamos cumpliendo en la meta global de donativos, así que para entender un poco más a fondo sobre todo esto, por aquí les traigo toda la información. Dicho esto, ¡comenzamos! Lo primero que quiero anunciarles es que el día de hoy 3 de octubre en mi directo por Twitch estaremos realizando la recolecta de fondos para apoyar la campaña de lucha contra el cáncer, así que están más que invitados a unirse y ojalá poder donar durante el directo que inicia a partir de la 1 pm hora México, aquí tendremos muchos sorteos especiales y por supuesto por cada 45 minutos que me acompañen van a poder obtener cualquiera de los drops especiales correspondientes a la primer semana de octubre, aquí estamos hablando de la estatua tambaleante de Nora Knight, el exhibidor de Yareli de la comunidad, la decoración Conquera y el Chau sin amanecer, así que si aún no me siguen, ya estuvieran haciéndolo para que podamos compartir este momento especial, igualmente durante el directo nos estará acompañando Felipe Zorro de Digital Extrems por si quieren pasar a saludarlo, y ya que estamos hablando de drops, he de decirles también que como este es un mes bastante especial, desde ya se han anunciado una lista de drops para todo octubre, los drops de esta semana son precisamente los que les acabo de contar y que van a poder recibir en mi directo, sin embargo para el resto de semanas varían, en este caso para la semana correspondiente del 8 al 15 tenemos la opción de conseguir cualquiera de las estatuas tambaleantes de cal, peso, lotus o texín, luego durante la semana del 15 al 22 tendremos 4 fluff, en este caso el de Ticker, el de Mergo Espléndido, el del Vulpafilla Panzer y el del Birmin de Cresta Roja, posteriormente tenemos la semana del 22 al 29 en donde podremos conseguir de drop cualquiera de los 3 diseños de drones domésticos y el exhibidor de Steyanax de la comunidad, y cerramos el mes con drops que van del 29 al 31 de octubre, días en los cuales tendremos la posibilidad de sacar un fragmento de seriglas, 5 esencias de acero, un toroid de crisma o un fragmento radiante de idolón, igual manténganse atentos al canal porque cada semana les iré recordando los drops correspondientes, además de los canales en los cuales los podrán conseguir, es preciso estar claros que para poder ayudar con su donativo vamos a tener la opción de aportar cualquier cantidad de dinero a través de los links ubicados en los canales participantes de esta campaña, de hecho mi link también lo encontrarán en la descripción de este canal y a como he dicho cualquier cantidad es bienvenida, además también tenemos la opción de unirnos a la campaña mediante la compra de productos caritativos exclusivos, aquí estamos hablando de la colección Conquera 3 que incluye el fluff del Birmingham Conquera, el vaso termo de Conquera, los pines, el gorro, una camiseta y la manta de Conquera, cuyos montos establecidos en los precios serán donados en su totalidad a esta causa, otro detalle que deben tomar en cuenta es que a partir de este 2 de octubre ya están disponibles algunos artículos en la tienda del juego, los cuales se pueden comprar por la módica suma de un crédito cada uno, o sea es más un gesto simbólico que también representa una forma de sumarnos a la campaña, en este caso tenemos el listón de hombro, la seandana y el listón Conquera, estos objetos se retirarán del mercado el próximo 31 de diciembre, aquí aprovecho para agradecer a la gente de Digital Extremes por el envío de toda la colección Conquera 2023, la cual además de lo que ya he mencionado incluye dos nuevos objetos, en este caso hablo del fluff de Birmingham Conquera y el listón de pierna Conquera, en este punto seguramente algunos se estarán preguntando cómo se consigue por ejemplo el listón de piernas y precisamente a eso vamos, al inicio del video si no me equivoco les mencioné que año con año Warframe establece metas de recolección de fondos y también promueve una serie de recompensas para la comunidad, en este caso la meta anual es de 100 mil dólares y a medida que se avance con las donaciones podremos desbloquear 11 recompensas, las cuales son a los 5 mil dólares una colección de emotes que podremos utilizar tanto en los canales oficiales de Warframe, aquí estoy hablando de Twitch y de Discord, a los 10 mil dólares podremos conseguir el sello y el glifo Conquera unida, los cuales llegarán al juego el próximo 18 de octubre con la actualización El Abismo de Dagat, a los 20 mil dólares podremos conseguir un paquete de formas ya construidas que se incluirán en una nueva alerta el 17 de noviembre, a los 30 mil dólares podremos obtener un nuevo exhibidor con temática Conquera, a los 40 mil dólares desbloquearemos un potenciador de 3 días de afinidad que estará disponible en el juego del 17 al 20 de noviembre, a los 50 mil dólares obtendremos una ranura de Warframe y una ranura de arma, a los 60 mil dólares desbloquearemos una forma Umbra, rica forma Umbra que estará en el juego a través de una alerta disponible del 3 al 17 de noviembre, a los 70 mil dólares podremos conseguir el fondo Conquera de IU, a los 80 mil dólares podremos acceder al nuevo tema de interfaz de usuario personalizado con los colores de la campaña Conquera, a los 90 mil dólares podremos desbloquear una revelación de arte conceptual oficial relacionada a los susurros en los muros y al llegar a la meta de los 100 mil dólares precisamente podremos obtener las espinilleras Conquera para así completar el set que ya saben que está a la venta por un crédito en la tienda del juego, igualmente como parte de la campaña también Warframe está regalando unas hermosas imágenes para que la comunidad pueda colocarlas como protectores de pantalla en sus computadoras o que igualmente las puedan utilizar ya sea en sus publicaciones a través de las redes sociales o también cabe decir que todas estas imágenes son parte de la creatividad de un miembro de la comunidad y seguramente también les podrán inspirar para que ustedes mismos creen sus propias obras de arte y las compartan a través de los foros así que esta es la información que les tengo por ahora no se olviden que los espero en mi directo de hoy en punto de la una de la tarde hora méxico les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto hi tenno, join us and the Warframe community this October for the quest to conquer cancer we are so happy to be back on our fourth year of supporting the princess margaret cancer foundation and in their vision to conquer cancer in our lifetime take part in a full month of streams activities rewards and more there are so many ways to participate and donate tune into Warframe streams each day throughout the month of October hosted by our wonderful Warframe creators as they raise donations with their communities weekly twitch drops are also available to earn just by watching there will also be special quest to conquer cancer streams with the community team over at twitch.tv slash warframe starting with our monday october 2nd stream and ending with our big finale day on october 31st donations made on and off these streams contribute to the donation tier rewards work alongside your fellow tenno to unlock special rewards on all platforms when a new donation milestone has been hit unite together to earn the con cara 2023 community display featuring fan art created by fan artist maile bun con cara ui theme and background con cara leg ribbon con cara united sigil and glyph and so much more in recognition of the over 200 types of cancer treatments provided by princess margaret the con cara united glyph and sigil feature a lavender ribbon as it represents support for all those living with the disease you can also donate by purchasing the new con cara merch items the total net proceeds from these sales are donated at the end of the campaign and contribute to the reward tiers this year's merch was designed with comfort in mind in true canadian fashion we have the con cara toque and the con cara tumbler featuring art by maile bun but that's not all voted by you as one of last year's tier rewards the con cara vermink floof is here this cuddly sidekick also comes with its matching in-game floof or get it all in the brand new con cara collection head on over to store.warframe.com to get con cara items for you and your loved ones blink the con cara sign donna con cara ribbon and the con cara shoulder ribbon are back in the in-game market for one credit so if you missed them in previous years you can get them now to complete the full set head on over to warframe.com qtcc to learn all about the campaign including rewards live stream schedule twitch drops and so much more thanks to your incredible generosity over the years we have raised almost half a million dollars to benefit the princess margaret cancer foundation and with your support they're able to continue real progress towards life saving innovations see you in october bye